Música Se me respeta, del señor de cura canta y a la camiseta Los raros siempre se ponen alerta, ruge los motores y también la metralleta Todos los muchachos firmes, fieles a la empresa, ya saben que lo que se usa aquí es la cabeza No me espanto del gobierno, no me espanto de eso, no se acercan, no me rezan Y lloran en el pantalón, los tiros por un gano, pues se los entonan No me lo haja del puesto, para ser honesto, se gana el respeto En el carro voy contando Hey compito Marta Viene a las ventas conectados No logras ir más dando visita Más de lejos que no te quito Ya se le pinta Ella le ha cambiado en todo mi maleta Y así lo decidió Compadad Y puros corridos Tumbados viejones Así nomás mi compa Nata Ya sabe como es el rollo Su compa ¡Suscríbete al canal!